¿Quién vivió en esas casas de ayer? Casas viejas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad Con leyendas de noches de amor, platinados de luna los vi Y radiantes con oro de sol, y hoy sumisos los debo esperar La sentencia que marca el adiós, y allá van sin rencor ¿Cómo va el matadero la red sin que nadie le brinde un adiós? Se van, se van, se van y se van Las casas viejas queridas de majestad han terminado sus vidas Llegó el motor y en su ronca ordena y hay que salir El tiempo cruel con su buril carcome y hay que partir Se van, se van, se van y se van Llevando a cuesta su puluz Como en la sombra se aleja y se espuma ante la luz El amor, el amor coronado de luz A tios viejos también conoció Sus paredes guardaron la fe Y el secreto sagrado de dos Sus caricias vivieron aquí Los suspiros cantaron pasión ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están los suspiros de ayer? ¿Dónde están ella y él? Como todo ha pasado Igual que esas casas que no han de volver Se van, se van, se van Las casas viejas queridas de majestad Han terminado sus vidas Llegó el motor y en su ronca ordena y hay que salir El tiempo cruel con su buril carcome y hay que partir Se van, se van, se van y se van Llevando a cuesta su puluz Como en la sombra se aleja y se espuma Ante la luz Llevando a cuesta su puluz Llevando a cuesta su puluz Llevando a cuesta su puluz